¡Eh, coño! ¡Qué maldita, coño! ¿Por qué te doy, coño? ¡Por la cebolla! ¡Se va a desaludar nido también! ¡Es bueno, por eso también! Ante todo, unirme a ustedes, los medios de comunicación. Como un hombre, le da una galleta a una mujer, delante de todo el mundo, a una periodista de tanto calibre de nuestra ciudad, de personas que deben de cooperar y trabajar en lo que es la parte del orden, unirme a Roberto Reyes, de verdad que lo que viví nunca lo había, en ninguno de los eventos yo lo había vivido. Con Amparo y Marisela, y empezó a llover y ellas buscan refugio, yo no, porque yo estoy mojada. Entonces ellas se agregan en la parte de la entrada para el mercado modelo, viendo que ellas están grabando, son periodistas, y el policía le dice, eran dos, uno no habló, y el policía le dice, ¡Hermas, se me quita un día! Dijo, hermano, no le hable así, que son dos mujeres, son mujeres. ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Pim, pam! Y me dio una galleta, después que yo caigo, él va a rematarme, me agarra corriendo a los muchachos, a los granquistachos, agarró mi celular y se lo llevó. Marisela luego empieza a grabar, él le da un galletón, le quita el celular a Mariela, a Marisela, perdón, y se lleva, ella logró quitarlo, por el celular mío, él se lo llevó, porque hay testigos que dicen, yo lo vi que lo guardó. Entonces él va donde mí, me da la galleta en la mano, me toca mi teléfono y se lo lleva, tal como el de Roberto. Lo único es que yo le caí atrás y que me devolviera mi teléfono. Pero están agresivos, muy agresivos, y no entendí el porqué de esa actitud de esa policía maltratar así a un compañero nuevo a mí, únicamente porque nos estamos protegiendo de la lluvia. Él dice que no podemos estar ahí, estábamos buscando a Moscas para que no diera la declaración, y ahí fue que no nos agredió.